¿Qué pasa, vales? ¿Cómo estáis? Súper que no venís y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends En este caso, lo que vais a ver, antes de nada, es lo que veis en el título, bueno, es esperaros lo que veis en el título, en la miniatura No esperéis una buena partida, no esperéis nada de eso porque es la peor victoria de mi vida, o sea He manqueado una de balas, he manqueado una de balas y luego encima he hecho una de asistencias De verdad que es impresionante, yo os dejo la partida por si, a ver, sabéis, os puede gustar Y os la quiero traer para mostraros de que hay mucha gente que dice, a lo mejor, que youtubers como yo, que sacamos partidas y tal No somos buenos, o sea, simplemente salen partidas, sí, pero también salen estas partidas Esto sería como un detrás de YouTube, lo que hay realmente es, pues esto, manqueadas, he manqueado un montón de balas Y nada, pues quiero mostraros que es lo que, sabes, me ha salido esta partida, así que digo, pues mira, voy a aprovechar Y les muestro que es lo que hay detrás de las partidas, de los challenges y de todo Hay veces, esto obviamente no pasa siempre, ¿vale? Tampoco voy a ponerme yo aquí de supermanco de la hostia Pero hay veces, pues, que manqueas balas, hay veces que no las das, hay veces que juegas mejor y otras que juegas peor Y esta, por desgracia, es... de hecho creo que he jugado peor que nunca Así que nada, espero que os riáis al menos y que os entretengáis, que es lo que intento, al fin y al cabo Vale, artillería, hacía ya tiempo ya que no caía aquí, pero voy a intentar jugar de chill porque llevo ya unas cuantas partidas Y de verdad, entre que yo tengo una precisión hoy que está en el ojete Y entre que me desespera a veces los copieros que me tocan, entre unas cosas y otras, en definitiva De verdad que, eh... quiero ir de chill, quiero ir de guay, de tranqui, de relax, una partida tranquila Eh... a ver, con sus kills y sus cositas, pero una partida guay ¡Oh, motherfucker, bitch! Una mochila morada, o sea, dorada, que diga Una mochila dorada, pero si no es zona caliente ni nada, tú No, no es zona caliente Pues... vale Yo qué sé La cojo, o sea, no la voy a soltar, ¿sabes? Pues me la voy a llevar Eh... a ver, por aquí, ¿qué hay? Prepe, 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 prepe Bien, tenemos curaciones, tenemos cositas, tenemos armas A ver, también podría... ahora que tengo la mochila dorada También podría coger y no matar a nadie y ponerme ahí solamente con la mochila dorada Y con curaciones y esconderme y hacer el challenge ahí en plan guay Intentar completarlo, pero... va a ser más adelante Así que no os preocupéis Eso ya será en otro... en otro video En otro... en otra situación Vale, por aquí que hay, mira, más munición de esta Creo que no ha caído nadie por aquí Y... es magnífico, de verdad, o sea... Wow, mochila dorada, tío Mochila dorada, wow Me parece muy, muy bonito Vale, ya como estará todo ya looteado Ya directamente Voy a marcar aquí, a ver si mis compañeros se quieren venir Si se quieren venir bien Y si no, pues... eh... nada, pues... Buena suerte, compañeros Yo moriré enseguida Moriré según encuentre gente Porque, claro, si me meto de frente contra un escuadrón Pues me van a partir el pecho Es muy obvio Vale, ahí el compañero... Mami, a tú que le ha tocado No sé que le ha tocado Era un robot lila, pero... no sé que le ha tocado En fin Yo me vendría muy bien Un escudito moradito Un cargador ampliado Un... no sé, yo en verdad pido mucho, ¿no? En verdad creo que estoy pidiendo ya demasiado Estaría guay hacer algún challenge O hacer algo en plan... Sabes, no sé En plan guay En plan de tranquis Eh... a ver, en verdad un challenge No es que sea más precisamente de tranquis Pero... bueno Vale, me voy a llevar el scout El scout es que me encanta, tío De verdad os lo digo Mira, dos kit fennig Voy a dejar uno para mis compañeros Y el otro me lo llevo yo Parada Eh... tengo que tirar esto Selector Si encuentro una prowler Estaría muy, muy bien Ya que tengo el selector de fuego Y eso convierte a la prowler en un asesino de arma, tío En un asesino de arma Voy a dejar esto aquí Ahí Perfecto Más munizado Más munizado Eso nunca viene mal La munizado nunca sobra Vale, vamos a tirar por aquí Yeeey Hostia, he subido He subido del tirón, tú Madre mía Madre mía, madre mía Como controlo Como controlo el gancho Eh... Para que nada Perfecto No sé, bueno No lo habréis notado, imagino Porque es un poco difícil de notar Pero Me he subido la sensibilidad Eh... Eh... Bueno, he subido la sensibilidad No sé hablar Hoy padezco gilipollas Y no sé hablar Eh... He subido la sensibilidad Eh... De movimiento Pero la de la mira La he bajado O sea, simplemente como... Como dato Vale, aquí hay gente Voy, voy, voy Compañero, voy Tino, ni, no Ni... Que voy Vale, el compañero lo matará, imagino ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que hay otro aquí Ah, no, que es el compañero Bueno, yo me estoy liando Yo no sé qué está pasando aquí Yo me llevo esto Me llevo esto Eh... Be, pe, pe Vale ¿De los compañeros que cojan? Mira, yo voy a coger explosivos Voy a coger Lol Vale, cuidado, cuidado Le voy a hacer la táctica Del lagarto asesino Vale Me voy, me voy Me la juego, me la juego Estoy todo loco, estoy todo loco Estoy todo loco, estoy todo loco Estoy todo loco por aquí, ahora saldrá por aquí, ¿o no? Cuidado que está ahí, cuidado que está ahí arriba, que no acierto, que parezco tonto Me cago en la hostia He marcado sin crédito Ya, ya, ya está O sea, no he matado a ninguno Me está, me está bromeando, o sea, me está vacilando, ¿no? O sea, ¿y por qué no tengo mirilla yo aquí? Si yo tenía mirilla antes De verdad que, de verdad que esto, cada día lo entiendo menos Yo cada día, de verdad que cada día lo entiendo menos Me llevo esto No he matado a nadie, tío, o sea ¿Cómo coño puede ser que no haya matado a nadie, tío? Voy a quitar un poco de munición De ligera Porque me sobra ahora mismo Ese cargador ampliado me viene Me viene muy bien Y no lo he visto yo, es que es nuevo Ah, no, la voy a soltar, compañero, imagino Vale, compañero, pues voy a marcar aquí A ver si quieren venir por aquí y a buscar más gente Porque parezco tonto O sea, mi precisión se ha ido a la mierda O sea, pero totalmente Mi precisión ha dicho Venga, hasta luego por el gel Ya si eso vengo algún día Increíble, de verdad Es, eh, amazing Este vídeo se puede titular Cuando eres tonto, eres tonto Eh, ¿sabes? Así, en plan Vale, pues aquí no veo a nadie Voy a buscar al bunker directamente, tío Es que, es un, no sé Llevo, llevo Yo voy por, por días Es según el momento, eh Hay veces que me siento más pro Más seguro, más, no sé Mi precisión es más puntual Y juego mucho mejor Y hay otros días como hoy Que es que parezco tonto De verdad, o sea No sé, es algo muy Es algo muy raro Eh, un cargador ampliado aquí Mira, este botiquín Me lleva munición de energía ¿Por qué? Vale, voy a soltar Ahí dos botiquines que no quiero O sea, dos curitas pequeñas Que no las quiero para nada Eh, necesitaría pilas grandes, tío Estaría muy bien eso, eh Además, estaría muy bien Vamos a subir para arriba Hay algo arriba Así en plan interesante Mira, sí Esta mirilla para el scout Me viene muy bien Eh, y más munición Para mi speedfire Perfecto Ahora mismo, ni tan mal Ni tan mal, oiga Por aquí no sé si habrá gente Imagino que debería de haber Debería de haber Porque quedan todavía Seis pelotones Pero Mmm ¿Los compañeros dónde están? Están todavía en cascadas Me pone muy nervioso La gente que se tarda Tres años en lootear una zona O que ya habiendo looteado Se pasa casa por casa O sea Si ya está looteada la zona Tío, o sea Pasa olímpicamente Ya está Disfruta de la life Y yo qué sé Hace algo útil Eh, ves Esto está sin lootear Pero yo ahora mismo solamente Pues mira Me meto por aquí Me llevo esto Me llevo esto Yo qué sé Cuidado que Como me venga alguien de frente Como me venga Un tín entero Me va a partir la boca De una manera muy severa Oye, no me encuentro O sea No sé De verdad O sea ¿Cómo titulo yo a este vídeo? ¿La partida desierta? De verdad O sea Es que Estáis fijando Que es que mira Vengo desde artillería Creo que era Me he tirado todo esto Y no he encontrado a nadie Bueno, sí Hemos encontrado uno Pero encima Ni siquiera lo he matado yo Han matado los tres Bueno, han matado Eh, los han matado Los tres mis compañeros Que no era capaz de decirlo O sea, parezco tonto Yo también hablando Eh, así que pues bueno Pues, pues, pues Eh, pues Sin más Sin más De verdad O sea, no ha matado a nadie Me siento ahora mismo un inútil Ahora mismo ¿Sabes? Ahora mismo me siento tonto Parezco tonto ahora mismo Hay algo por aquí ¿Hay alguien? Si es que luego no hay nadie, tío Si es que luego no hay nadie ¿Aquí hay alguien? Los compañeros han marcado lo que sea Pero no se han marcado La nave tampoco hay nadie De verdad que estoy flipando, eh De verdad que estoy flipando Voy a usar Voy a tirar de globo Me voy a ir al centro de Yo que sé Puentes o algo No sé Yo que sé Voy a ir Voy a marcar aquí en puentes No, aquí en mercado En mercado Voy hacia mercado Esto, esto, loco Vamos hacia mercado Venga, vamos Pues voy a aprovechar Voy a ir por aquí Y veo si por aquí hay alguien De verdad que Me parece súper surrealista A ver, yo sé que hay que ir Con los compañeros Pero claro, tened en cuenta Que los compañeros No paran de lootear ¡Compañeros por aquí, gente! Bueno, por aquí realmente no Es por aquí Joder Oye, ¿por qué no me engancho? Me cago en todo Por aquí hay dos equipos Sé que hay que ir con los compañeros Eso lo sé Pero claro, tened en cuenta De que No voy a tirar Adiós ¿Dónde vas? No voy a hacer un gameplay De 20 minutos Andando y looteando ¿Sabes? Oye Que no le he dado ¡Eh! Oye, no me jodas A ver Que vale que esté manqueando mucho Pero tampoco tanto O sea No me jodas Que yo Esa le he dado Este tiene algo legendario ¿Qué tiene este? Mira, un escudo Aquí hay gente, tío Pero no sé dónde está Amigo Ya sé dónde estás Ya te he cazado Oye, tío De verdad que parezco tonto, tío O sea Impresionante 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 O sea De verdad que yo Estoy flipando Me voy a retirar Del Del Apex Me voy a ir Me retiro Yo Yo qué sé No sé Es que de verdad que No No, no No puedo llegar a entender Que A ver El primero que he disparado Ese le tenía que haber dado No me jodas Porque ahí eso ha sido un lagazo O yo qué coño sé que ha sido Pero ese le tenía que haber dado Y el segundo Me pareció gilipollas Igual que las otras O sea No he matado a nadie No he matado a nadie De verdad Que no he matado a nadie O sea Increíble No sé si es que No sé si es que Es Muy raro Que es que justamente Mis compañeros están dándole Los últimos toques Que yo les dejo muy tocados O que es que directamente Que si es que Es que estoy tonto Vale Perejil Por favor ¿Puedes dar? ¿Puedo dar una bala? Pues tiro granadas Yo qué sé A lo mejor acierto más con granadas ¿Sabes? A lo mejor acierto más con granadas No, pues tampoco No sé Te digo yo ¡Eh! Le he dado, le he dado Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que me ha dado a uno ¡No me mates! Me cago en la hostia Y el compañero ¿Se puede saber Dónde coño va el compañero? O sea ¿Ha dado toda la puta vuelta? ¿En serio? Yo de verdad O sea Que el compañero Ha dado ¡Ah! Gracias, eh Gracias Hasta luego Adiós Hijo de puta Eh De verdad O sea ¿Que ha dado toda la vuelta? No sé De verdad Un poco Un poco amazing De verdad Un poco Voy a tirar del tirón El El Bicho este Porque de verdad que Vamos, beca Vamos, vamos, vamos Menos mal que Al menos tengo mochila dorada O sea No sé para qué Porque de verdad que parezco tonto disparando Bueno Eh Sin más Sin más Yo que sé Me llevo otro fénix Yo que sé ¿Qué más da? Es que Estoy flipando, tío Estoy flipando De verdad que Estoy flipando Voy a ir allí Voy a asomarme un momento A ver si por casualidad hay gente Vamos Yuhu Tirorirori Tirorirori Canto Canto por no llorar Canto por no llorar Tío Y hago una kill de mierda, tío Es impresionante Y esto volado que hay allí Que es Una culata Pero Si es que en verdad me suelan un poco los huevos ya Porque Ya he visto Ya, ya es que Solamente quiero matar un poco más de personas, tío De verdad Quiero matar más gente Quiero hacer algo, tío De verdad que De verdad que esto Impresionante De verdad O sea Voy a marcar aquí A ver si mis compañeros quieren venir A ver si hay alguien No sé Eh ¿Qué hago? Si es que Quedan ya dos pelotones Yo solamente he matado a uno Parezco gilipollas disparando hoy Mmm De verdad No sé No Es que como acabe la partida Y solamente haya matado a uno A mí me da algo Vale Cuidado Cuidado con no hacer sándwich Cuidado con no Que no nos hagan sándwich Hay que Hostia ¿Y esto? Me lo llevo Cuidado con que no nos hagan sándwich Hay que coger a un equipo Por detrás Míralo Míralo Que no mato a nadie Le he dado asistencia Míralo Otra asistencia Pero bueno De verdad Es que esto es flipante Que da dos asistencias seguidas O sea ¿En serio? O sea ¿Me lo vas a decir en serio? Vale Compañero Allí hay alguien Allí hay alguien Vamos a meterle Una granada Por ahí A ver si No Te la ha repotado por ahí Que bien De verdad De verdad Que esto Que solamente he matado a uno ¿Qué me estás contando? O sea Pero Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto daño he hecho? He hecho 50 daños 100 ¿Cuánto daño? No sé cuánto daño he hecho ¿Qué ha pasado? He hecho 600 de daño Y tengo una puta kill de mierda Tío O sea De verdad De verdad Mira La voy a subir Porque creo que esta es La peor victoria Que he hecho En mi putísima vida ¿Vale? O sea Es impresionante La voy a subir Para que veáis Que no Todo es Lo que parece No todo O sea Por subir partidas buenas No es que seas bueno Hay veces Como ahora Por ejemplo La mayoría de partidas Tienes esta suerte Que te revientan No das balas O sea ¿Me entendéis? ¿No? Que no siempre salen partidas buenas Y tal Pero bueno O sea Es que estoy flipando Tío O sea Estoy flipando Solamente una kill La peor partida de la historia Sin más No sé Darle like si queréis O si no No Porque la verdad Que la partida Para mí Ha sido una puta mierda La verdad Sin más